Cada año hay una clasificación de las naciones latinoamericanas con más corrupción. Veamos cuáles son los 20 países latinos más corruptos. Uruguay es a día de hoy el país latino menos corrupto, con un porcentaje de corrupción del 27%. En Chile, según las estadísticas, el porcentaje de corrupción actual está en torno al 33%. Puerto Rico es el tercer país latino menos corrupto, ya que la percepción está en 37 de cada 100. Costa Rica en el año actual tiene un porcentaje de corrupción del 42%. Cuba, según los informes más recientes, le dan un puntaje negativo de 54 de cada 100. En Colombia, en el año actual, la corrupción se sitúa en una proporción del 61%. Argentina dio un resultado en percepción por parte de la gente de 62 de 100. Brasil tiene un índice de corrupción en torno al 62%. En Ecuador, la gente tiene una percepción de que hay corrupción en el país en 64 de cada 100 personas. Panamá tiene un porcentaje de gente corrupta, según la gente, de más del 64%. Perú, para el año actual, se sitúa en una proporción de corrupción en un ratio de más de 64 de cada 100. El Salvador, según los informes más recientes, es el noveno país latino más corrupto, con 66 puntos. Para México, según la población local, la percepción de la corrupción en el país se sitúa en 69 unidades. Bolivia es el séptimo país latinoamericano con más corrupción, con un puntaje de cerca de 70 sobre 100. Para República Dominicana, los informes dan un ratio de corrupción actual del 70%. Paraguay es el quinto país latino más corrupto, ya que su ratio está en más del 70%. Guatemala, según la opinión de la gente, el gobierno del país tiene una proporción de corrupción del 75%. Honduras está considerado el tercer país latino más corrupto, con un ratio del 77%. En Nicaragua, según la opinión de la gente, la percepción a día de hoy está en 80 sobre 100. Venezuela se considera el país latino con más corrupción, estando en el top 10 mundial, con un ratio del 86%. ¡Gracias a mille está en 90% y a 100%. ¡Gracias! ¡Gracias a decir!